Yo creo que en segunda vuelta, evidentemente, la centroizquierda debe ir unida. Hoy en día tenemos tres candidatos presidenciales que van a ir, no es cierto, a noviembre. Y bueno, nosotros evidentemente esperamos de que sea Alejandro Guille el que pase la segunda vuelta. Y esperamos que las otras fuerzas políticas, tanto la democracia cristiana como también la gente de Beatriz Sánchez, apoye a Alejandro Guille en la segunda vuelta.